Música Empezamos a caminar y el terreno era bastante quebrado, entonces dentro del planeamiento que les decía a los comandos, les decía pues que tratáramos de coronar la parte alta, empezamos a subir y di como tres pasos y de una vez me levantó la mina, la verdad que fue un momento bastante impactante porque no sé, en el momento uno entra como en ese momento de adrenalina y en el momento yo me sentía bien, yo tenía la sangre caliente y no sentía nada, ya me empecé a verificar, producto de eso pues perdí el índice derecho, la falange de tercer y cuarto de la mano izquierda, el ojo izquierdo también lo perdí, cuatro piezas dentales, pero gracias a Dios ya se han hecho muchas recuperaciones y aparentemente pareciera pues como que no hubiera sufrido tantas lesiones. Pues la verdad yo hoy me considero una persona totalmente nueva porque es una experiencia bastante amarga, pero ese amargo sirvió para de pronto darme la fuerza y salir adelante, hoy en día le doy gracias a Dios primeramente, al personal médico y mi familia que ha estado siempre ahí apoyando a mis compañeros. Soy herido en combate, herido en combate en los Montes de María por acción de un campo minado donde sufrí una discapacidad visual y auditiva y múltiples poli-traumatismos en las extremidades. Hoy en el Día de los Héroes de la Nación y sus familias, quiero decirles a los oficiales, suboficiales, a infantes de manera profesionales irregulares que adquirir una discapacidad es un momento difícil en la vida, pero ese es un obstáculo que debemos superar, no nos podemos vencer de él. Esto simplemente es una lección de vida de la cual tenemos que aprender. Recuerde, héroe de la patria y su familia, que la vida le da las batallas más difíciles a los más valientes y tú eres uno de ellos. El 15 de enero del 2003, en las horas de la mañana, hicimos un vuelo, lo llamamos un vuelo VIP, a las 13 horas y 50 más o menos, nos dieron la orden de salir en el FAC 4135 en compañía con el FAC 4122 a hacer dos requerimientos del Ejército Nacional. El ARPIA nos escoltó a los dos puntos y en el segundo, donde ocurrió el suceso y estando en final corta, cuando sentí fue que estaban detrás de la silla los pilotos en una posición fetal y estaba todo oscuro. Cuando abrí los ojos, solo vi un rayito de luz que entraba por un hueco y creí que nos habíamos matado. En el momento que ya empezamos a revisar el helicóptero del por qué había sucedido este acontecimiento, nos dimos cuenta que había un cráter de 6 metros de diámetro por dos de profundidad, el cual asumimos en ese momento que era un artefacto no convencional, explosivo, que nos había volado. Gracias al carácter que me formaron en el SUFA, siempre quise ser de helicópteros, sabía lo que me exponía. Mi proceso de recuperación fue muy bueno, gracias al apoyo que recibí de mi familia, de mi núcleo familiar, mis padres, mis hermanos, y gracias al apoyo médico que me brindó sanidad militar. Fui víctima del conflicto armado en Colombia en la madrugada del 22 de noviembre del 2014 en la isla de Gorgona, donde un fuerte grupo de subversivos, frente a 29 de las FARC, más exactamente, incursionó en la isla con el propósito de tomarse la isla, asesinar a los diferentes policías que estábamos ahí y robarnos lo que es el armamento y la munición que teníamos ahí. En esa madrugada fuimos sorprendidos por los diferentes ataques que perpetraban los guerrilleros en uno de los alojamientos donde dormían los compañeros. Allí, desgraciadamente, falleció mi teniente, el comandante de la isla de Gorgona en ese momento. Siete compañeros quedaron gravemente heridos. Siete compañeros quedaron危 않습니다. Gracias por ver el video.